La Valerianella locusta Y la Valerianella eriocarpa, que es más delicada y se cultiva principalmente en Italia y el sur de Francia. En Europa, los canónigos crecen en estado silvestre. Polinización Los canónigos son plantas autógamas. Sus flores son hermafroditas y autofecundas. Es decir, los órganos sexuales masculinos y femeninos de una misma flor son compatibles entre sí. Aún así, existe riesgo de polinización cruzada entre diferentes variedades, gracias a la acción de los insectos. Las dos especies, locusta y eriocarpa, no pueden cruzarse entre sí. Sin embargo, los canónigos silvestres sí se pueden cruzar con las variedades cultivadas. Para evitar cruces, se debe dejar una distancia de 50 metros entre dos variedades de la misma especie de Valerianella. Esta distancia se puede reducir a 30 metros si existe una barrera natural, como un seto o una hilera de árboles. Ciclo de vida Esta película fue hecha en una zona de clima templado, en el hemisferio norte. No olviden adecuar el calendario al clima de su localidad. Los canónigos destinados a la producción de semillas se cultivan de la misma manera que los canónigos para el consumo. Se siembran a comienzos del otoño y pasan el invierno en el huerto. Florecerán y formarán sus semillas durante la primavera siguiente. Se necesitan alrededor de 50 plantas para contar con una buena diversidad genética. En las plantas para la producción de semillas, no se deben cosechar las hojas para el consumo. Entre los criterios de selección de las plantas para producir semillas, están la resistencia al frío, el tamaño, la forma y el color de la hoja, la resistencia a las enfermedades criptogámicas y una floración tardía. Es importante eliminar de la selección aquellas plantas que no corresponden a las características típicas de la variedad o que no estén bien desarrolladas. Florecerán y formarán sus semillas. Las semillas maduran poco a poco, durante un largo periodo y se caen con facilidad. Es necesario observar bien la madurez de las semillas y no esperar a que las plantas estén totalmente secas para cosecharlas. Lo ideal es cosechar cuando la mitad de las semillas están maduras. Para evitar demasiadas pérdidas de semillas durante la cosecha, se puede extender una sábana al pie de las plantas antes de comenzar. El secado, que durará entre dos y tres semanas, se debe continuar en un lugar seco y ventilado. Las plantas cosechadas no se deben amontonar para evitar un sobrecalentamiento de la masa vegetal. El proceso de secado se debe monitorear con atención. Extracción, cribado y conservación Para extraer las semillas, basta con frotar las plantas secas en un día soleado. No se debe tratar de extraer las semillas pequeñas, ya que probablemente no estén maduras. Para el cribado, las semillas se pasan a través de diferentes tamices para eliminar primero los desechos gruesos y luego los más pequeños. Posteriormente, se ventean, por ejemplo, con la ayuda del viento. En este estado, las semillas aún no tienen su color definitivo y se irán oscureciendo poco a poco una vez almacenadas. Las semillas de canónigo tienen un periodo de dormancia de dos meses, pero la tasa de germinación aumenta al cabo de un año o incluso dos. Por ello, será preferible sembrar las semillas de años anteriores. La etiqueta con el nombre de la variedad, la especie y el año de cosecha se coloca siempre en el interior de la bolsita. Si se escribiera en el exterior, podría borrarse. Las semillas se pueden dejar durante algunos días en el congelador para eliminar las larvas de parásitos. Las semillas de los canónigos tienen una viabilidad media de cinco años. La conservación a baja temperatura prolonga su duración. La conservación a baja temperatura prolonga su duración. La conservación a baja temperatura prolonga su duración. Gracias por ver el video